Las autoridades ya anunciaron el inicio de la nueva jornada de vacunación en Nicaragua. Esta nueva fase inicia este próximo miércoles 13 de octubre y culmina el 3 de noviembre, donde se inoculará a embarazadas, a mujeres que recién dieron a luz y a lactantes con la primer dosis de la vacuna Pfizer. Hermanas mujeres embarazadas, puérperas y lactantes, del miércoles 13 al 3 de noviembre. Contamos también con el segundo envío de 81.900 dosis de vacunas Pfizer, también en este mes de octubre, sin fecha concreta. Pero vamos avanzando ya con la aplicación de la primera dosis. Entendemos que en este caso son dos dosis y vamos en Carazo, Managua, el 13, en Granada y Managua, el 14, en Masaya y Managua, el 15, en Rivas y Managua, el 16, en Chontales y Managua, el 18, en Buaco y Managua, el 19, en el río San Juan, nuestro río San Juan y Managua, el 20, en Celaya Central y en Managua, el 21, Caribe Sur, región autónoma y Managua, el 22, el 23, en Las Minas y Managua, el 25, en Bilwi, región autónoma del Caribe Norte y Managua, el 26, en Ginoteca y Managua, 27, en Matagalpa y Managua, 28, Madrid y Managua, 29, Nueva Segovia y Managua, 30, Esteli y Managua, 1 de noviembre, León y Managua, el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, visitamos los Campos Santos, una cultura de recordación de vida de nuestros difuntos hermanos, hermanas, familiares que están en otro plano de vida, héroes también, los héroes que siempre visitamos, héroes y mártires. Ese día no hay vacunación y el miércoles 3 se concluye en Chinandega y Managua. Todo esto es Dios mediante, con el favor de Dios, porque así es como vamos adelante. Así que iniciamos, iniciamos el 13 de octubre y esperamos en Dios concluir el 3 de noviembre. Vacunación voluntaria para hermanas embarazadas a partir del cuarto mes de gestación, puérperas y hermanas que estén lactando a su bebé. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.